Cuidado, dragón, ya. Tampoco puedo hacer más y soy un inútil. ¡No! No, mentira, mentira, mentira. ¡Mentira, tío! ¡Mentira, tío! ¿Qué dices? ¡No! ¡El dragón! No, no, no. 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 Porque en la vida me podría quedar con lo malo, que es haberme caído, pero te tienes que quedar con lo bueno, que es con la gente que te apoya, que te aprecia. Mira, por lo menos puedo cerrar el juego porque estoy abajo del todo. Yo estoy desesperado, lo digo en serio. Ya ni siquiera es por contenido. Quiero acabar esto. Hoy he soñado con que saltaba una puta fresa de LoLiUp. En fin, chicos, ¿qué le vamos a hacer? Buen vídeo, cochezo. No, no, no. No, no. No, no. No, no.